El Código Morse fue desarrollado en la década de 1830 por el inventor y artista estadounidense Samuel Morse y el físico Joseph Henry. Originalmente, el Código Morse fue diseñado para transmitir mensajes a través de cables telegráficos, lo que revolucionó la comunicación a larga distancia. El Código Morse se basa en la transmisión de pulsos eléctricos o señales de luz, como la luz de una lámpara, para representar letras y números. El Código utiliza una combinación de puntos y rayas para representar cada letra del alfabeto, los números y algunos signos de puntuación. La primera demostración pública del Código Morse se realizó en 1844, con la transmisión de un mensaje desde el Capitolio, en Washington, hasta la estación de tren de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. Este evento fue considerado un hito en la historia de las comunicaciones, y el Código Morse se convirtió en el principal medio de comunicación telegráfica en todo el mundo. El Código Morse fue utilizado ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial para la comunicación militar, así como en la navegación marítima y aérea. También se convirtió en una herramienta importante en la radiocomunicación, especialmente en la radiodifusión y la comunicación de emergencia. Y casi 200 años después, en la era de las videollamadas y los mensajes de WhatsApp, el Código Morse es empleado incluso por compañías punteras como Google. Por si no lo sabían, el teclado del gigante tecnológico en las versiones para iOS y Android permite elegir como idioma el Morse. En el año 2018 se puso en marcha un experimento de inteligencia artificial para convertir el Código Morse en voz, y así permitir hablar a personas con discapacidad. Cada 27 de abril, el mundo conmemora el Día del Código Morse, sistema que revolucionó las comunicaciones y fue clave para la globalización, y que hoy en día es considerado precursor del Internet y de las redes sociales.